Hola a todos, el Arcón de los Juguetes y Oportunidades de Ana y Javier está en este momento estos muñequitos Jack de colección Payasín Firulete son dos, en buen estado pequeños detalles de diferencia si les interesa se pueden comunicar al WhatsApp 11-26-56-0011 Don José Pepe Biondi El Pato Fito Fofito y Fofo que le faltan las piernitas Espero les guste denle like al video compartan, suscríbanse al canal o por guión tu, guión di guión dades B larga P Y M gracias y que le faltan las piernas